¡Aleí, aleí! ¡Aleí, aleí! ¡Aleí, aleí! ¡Aleí! ¡Aleí, aleí! ¡Gracias! 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 en la mano, hombre, se está la batiendo, en la mano, en la mano, en la mano, en la mano, Y nadie diga variándote Y porque somos, porque somos los dos en vano Y nadie diga variándote 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!